Mire, en primer lugar le quiero decir una cosa, Arturo fue una imposición que nos hicieron aquí en La Paz, Arturo Contreras Hernández, y en realidad sí vi la nota para nosotros los campesinos, es muy vergonzoso lo que está sucediendo. En realidad un líder no se caracteriza por ir a ver qué saca, por sacar apoyos o ganancias, en realidad es muy vergonzoso para todos nosotros, pero más para él y su familia. El ni campesino es, yo desde aquí en este momento le sugeriría que renunciara inmediatamente, eso denigra al campo y denigra a toda la organización. Hay gente que en realidad sí lo necesita, sí necesita los apoyos, pero fue a los que menos les dieron. En realidad esto fue una situación mucho muy vergonzosa, muy bochornosa y no nada malo de Arturo, en realidad pues hubo varios campesinos, también hablan de ahí de Don Luis Rojas Navarro, su familia, inclusive de Fidel Martínez Soto, que no tiene por qué darle absolutamente nada. Es un completamente, es el muchacho, ese señor es una incondicional de Gerardo Zavala. Los malos manejos de Cedesol están a la vista, todo lo que hicieron da pena, me avergüenzo de haber sido yo parte de ese grupo hace año, pero sí le aseguro una cosa, yo hace una franca, tengo las manos limpias y a las pruebas me remito. En realidad fue una situación muy bochornosa lo que me dio, ahora sí que en la mañana me avergonzó demasiado de lo que me di cuenta. Fue un reportaje muy íntegro y los felicito. En realidad los documentos están pues muy... ¿Hablan por sí solos? No, no hablan por sí solos, con su folio y todo. Que se investigue, que se investigue también. Ah, no, definitivamente que se investigue y que se vea que son reales, me refiero a los pagos que se han hecho, que sean las facturas originales y que en realidad los que hayan recibido ese apoyo haya sido la cantidad que mencionan ahí, porque no me siento yo también tan seguro. En muchas de las ocasiones me he dado cuenta que fueron... Si les daban un apoyo de 60 mil pesos, por decir números, 30 eran para allá y 30 para acá. Pero en todas aparecía Gerardo Zaval, yo así me daba yo cuenta. ¿Hubo algunas quejas con usted, algunos campesinos, o cómo a beneficiar? Mire, en ocasiones no precisamente quejas, porque cuando la gente se le regala algo, en este caso yo lo veo como un regalo, como una dándiva, no lo dicen. Pero sí hubo comentarios, porque inclusive hacían sus reuniones semi-secretas para poder acordar a quién le daban y a quién no le daban. Yo nunca quise participar en ningún... ¿Y ese dinero para dónde se iría la bolsa de Zavala o para qué? Bueno, pues no lo puedo asegurar. A lo mejor sí pudo haberse gastado en la campaña. En realidad pues yo necesitaba mucho dinero para eso. Pero es un descaro, es un descaro muy grande. Yo quisiera que se investigara y sobre todo puedo reiterar que renuncia Arturo Contreras, que renuncia a este cargo que le otorgaron ellos mismos, porque nosotros nunca lo elegimos. Y también Antonio Rangel, pues que no la muele, Leila y su hijo, Raúl, ahora comisariado de elegido más grande de Irapuato, elegir Irapuato. Es vergonzoso.